Estamos con Maximiliano Maidana acá, boxeador de Racing. Vamos a contarle un poco a los hinchas, vos venís ganando varias cosas ya acá en nuestra casa. Comentá a los chicos, ¿cuáles fueron las tres cosas que habrás ganado en el 2018, que nos trajiste a casa? En el 2018 gané varias cosas y gracias a Dios, pero para destacar salí campeón argentino de nuevo, campeón regional, campeón metropolitano y varias más, pero esas me gustaría destacar porque fueron lo que yo apuntaba. ¿Y ahora podemos decir que vas a ser uno de los primeros boxeadores de Racing en ser profesional? Sí, sí, gracias a Dios nos estamos preparando duro para hacernos profesionales porque ya nos sentimos aptos para pasar al profesionalismo y estamos a punto de debutar como profesionales. ¿Cómo fue que llegaste a Racing y por qué acá? ¿Qué fue lo que te dijo, no, me parece que este es el lugar para empezar? Lo conocí a Maxi en una de mis peleas con otro profesor y nada, charlando, viendo que era buena persona, me invitó un día y me quedé sin entrenador yo. Le comenté, me abrió las puertas como si nada y hoy en día estoy acá progresando a full, gracias a Dios. ¿Qué le tendrías que decir a la gente que está ahí en duda de si empieza un deporte, si no, por qué tendrías que elegir a Racing y por qué boxeo? Y boxeo porque te cambia la vida, es otro estilo de vida. Mucha gente, o todo el mundo anda estresado y el boxeo te saca eso, te lo saca porque si no te pegan, si vos entras el sábado, andás preocupado por los problemas, te pegan, entonces te olvidás de todo, está bueno y aparte un boxeo en Racing es una familia, si estás mal, te escuchan también, no es solo entras, si no entrenás te vas, te escuchan, te entienden, te ayudan y nada, eso está bueno también.